El empresario cajamarquino Carlos Sandoval, dedicado al rubro de mejoramiento de carreteras, denunció públicamente al alcalde del distrito de Yapa, en la provincia de San Miguel, José Maita Malca, quien contrató sus servicios y no cumple con el pago total de la deuda, que asciende a 180 mil nuevos soles. El señor nos contrató para hacer el mejoramiento de varias carreteras de acceso hacia Yapa. Entre ellos tenemos la carretera de Guerreros, la carretera de la calzada hacia Yapa, la carretera del convento. Le hemos hecho mejoramiento a esas carreteras y hemos hecho plataformas deportivas en cinco arcos, en Yapa. El trabajo ha sido terminado. El señor nos ha dado una parte del pago, el 20%, y el resto no quiere pagar. Nos tiene diciendo que mañana, que pasado, total que ya estamos cansados, nos tiene desde el mes de agosto. El afectado sostuvo que de no solucionarse el tema, con la cancelación de la deuda, se tomarán acciones legales. Entre tanto, se buscó la respuesta de la autoridad Edil ante esta denuncia. Sin embargo, José Maita evitó pronunciarse. Son alrededor de 180 mil soles. ¿Ahora qué aduce él? Él aduce de que todavía van a cuadrar cuentas, que aduce que no hay dinero, pero el trabajo nosotros ya lo hemos terminado. No sé qué es lo que pasa con el señor. Parece que no nos quiere pagar, porque ya nos tiene engañándonos una vez, otra vez y así. Siempre encuentra una evasiva para que nosotros dejemos de conversar con él. Sí, yo tengo deudas en el banco. Como ustedes sabrán, el banco no nos espera. Y el señor no quiere pagar por ningún motivo. No sé qué es lo que pasa. Vamos a conversar por última vez con el señor y luego vamos a tomar acciones legales, porque ya no podemos seguir esperándolo más. Porque estas acciones del alcalde a nosotros nos perjudica bastante por las deudas que tenemos que pagar.